¡Ajá! ¡Ay! ¡Ya llegamos! Y aquí estamos ¡Arve, sí! Me importa poco Sabiendo mal hablan de mí sin dar la cara Si me señalan por andar en las parrancas Así es mi vida, así quiero vivir ¡Echale mi vida, no tengo dueño! Me he pecado el pasarme la piedra Ando de par y siempre muy bien arreglada Y no hay clases que más lo vencí Y me he subido Ahí vienen las campanas Es lo que hice en sí nos rellenar al ancho Con los amigos en las manos siempre echando Así nacimos, nos dejamos claro Ahí vienen las destrampadas Así nos llamo por la fama que cargamos Es pura envidia porque de ella siempre andamos ¡Saludita que esto no tiene pa' cuándo! Ahí vienen las destrampadas ¡Mis chiquis, mi género! ¡Salud! ¡Salud, mi género! ¡Salud, mi chiquis! ¡Salud, mi chiquis! ¡Hacemos lo que queremos! ¡Porque podemos! ¡Woo! Ahí vienen las destrampadas Es lo que hice en sí nos rellenar al ancho Con los amigos en las manos siempre echando Así nacimos, nos dejamos claro Ahí vienen las destrampadas Así nos llamo por la fama que cargamos Es pura envidia porque alegre siempre andamos ¡Saludita que esto no tiene pa' cuándo! Ahí vienen las destrampadas ¿Cuáles fueron las destrampadas? ¡Las marinas! ¡Las marinas! ¡Las marinas! ¡Las marinas! ¡Las marinas! ¡Felicidades a las tres! Muy, muy gracias ¡Muy, muy bonita la canción, me encantó! ¿Te gustó, Marisa? ¡Me encantó! ¡Yo acá, por supuesto! ¡Para no, Karen! ¡No se vio casi nada! ¡Oye! ¡No se vio casi nada! ¡Casi nada! ¡Muy, morra! ¡El que no enseña! ¡No, no! ¡No, discúlpame, qué pena! ¡No! Tengo talento, mucho talento ¡Todos se van! ¡Nada de mis amigas! ¡Qué perra! Chiquis, les doy el paso a las tres ¡Gracias, Luis! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida a estar acá! ¡Te doy el paso a las tres! ¡Muy, chiquis! ¡Muy, chiquis!